La población de Sanlúcar de Barrameda sigue creciendo y en los dos últimos años ha sumado un millar de habitantes más. A fecha 1 de enero de 2019, Sanlúcar alcanza los 68.656 habitantes, según los datos refrendados por el Instituto Nacional de Estadística. Esto quiere decir que la población de la ciudad creció el pasado año en 619 personas. La tendencia poblacional es alcista desde el año 2006 con incrementos anuales excepto en el año 2012. El alcalde Víctor Mora ha destacado que esos datos es un síntoma de prosperidad de la ciudad que es atractiva para los ciudadanos. Los datos poblacionales de los últimos años son los siguientes. 2012, 67.308. 2013, 67.301. 2014, 67.385. 2015, 67.430. 2016, 67.620. 2017, 67.640. 2018, 68.037. y a finales de 2018, 68.656 habitantes.